Hola chicos, ¿me podrían confirmar si me ven y me escuchan bien? Sí, 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 la vemos bien y la escuchamos. Ok, perfecto, increíble. Ok, es bueno verte de nuevo, estoy muy feliz de estar aquí. ¿Cómo estás? Veo que ahorita vemos poquitos, pero ya se van a empezar a conectar. Cuéntenme, ¿cómo están? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo fue tu día, chicos? Sí, puedes decirme, ¿verdad? Incluso en español, si quieren. Hoy estuvo más tranquilo el trabajo. Hoy estuvo más tranquilo. Hoy fue un día más relajado, sí. Oh my God, I'm so glad for that. Me alegra tanto escucharlo a Dalila, que hoy fue más calmadito, o sea, que se siente más tranquilita. Sí. Ay, sí. Ahora sí, me alegro muchísimo, sí. Hay días en el trabajo que son insoportables, que son, well, que tenemos tantas cosas que hacer, es so overwhelming, como muy abrumador, abrumador, sí, overwhelming, abrumador. Y una siente que, oh my God, the time is not passing. Hasta siente que el tiempo no pasa, ¿verdad? You feel so exhausted, so tired, you want to go to your home and rest in your bed, ¿verdad? I know, it happens to me. But I'm so glad that you have a really better day today than yesterday, ¿verdad? Que tuvo un mejor día que ayer. That's amazing. Ese es el punto, ¿verdad? Que ustedes tengan, well, que todos tengamos momentos, claro que a todos vamos a tener momentos de, que no, 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 no vamos a querer, no vamos a querer más porque estamos cansaditos y momentos en donde van a ser más tranquilos. So, I'm so glad to hear that you are good, Dalila. And what did you do today? Okay, so, cuéntame. Yes, what did you do, guys? Okay, tenemos a Shania, a Aitia, a Raquel, a Cynthia, a Jonathan. Tell me, how was your day, guys? How are you? Puedes decírmelo incluso en español, tranquilos. Yeah, how are you? Quiero saber cómo están. No one wants to tell me how are you. Do you feel tired or something? You don't want to talk? Hi, Connie, it's good to see you. How are you? Right now, I'm tired. Really? I'm tired, too. What happened? But a day, it's my day off. Yeah, it was so warm, right? Estuvo bien caliente hoy, aunque estuvo más caliente en la Semana Santa. Let's see. Really. I know. Sometimes it happens when it's so warm. You can't sleep because you feel like you are part of the bed. Yo siento como que me pego a la cama cuando estoy demasiado, demasiado. Está muy caliente. Ya ni el ventilador, hasta el ventilador tiene como aire caliente. Y es como, oh my God, I can't rest. Right? Sí, sí, sí. It happens to me. Yeah, Connie, but how are you? How was your day? I'm fine. 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 Okay, I'm so glad to hear that. I'm so glad to hear that Connie is good. And I hope the rest of you are good, too, right? Espero que todos estén bien, que estén comenzando esta clase con energías. I know it's late. I know you're tired. I'm tired, too. But I have all the energies to do that, ¿ok? Para dar esta clase, siempre me pongo todas las energías del mundo. Porque realmente a mí me gusta lo que hago y me gusta transmitirles mi conocimiento. Entonces le pongo mucho amorcito a mis clases. So I'm tired, too. Yeah? ¿Alguien me habló? Thank you, teacher. My pleasure, my pleasure. No, it's my job, it's my job. Sí, como es, no sé si fue a ustedes que les conté. Yo tuve maestros de inglés que a mí me hicieron sentir que era imposible aprender inglés. Y el inglés es muy fácil. Entonces ahora que ya lo sé y que tuve esos maestros, es como, wow, oh, my God. ¿Por qué no se esforzaban más en ser un poco más comprensivos con los alumnos, right? Entonces trato de ser esa maestra comprensiva, paciente, que haga las cosas dinámicas, right? Trato de ser la teacher que yo hubiera querido ser, que hubiera querido tener, ¿sí? So, oh, Glenda, y sí que se siente fácil el idioma. Me alegro muchísimo, créanme que es mi meta siempre es tratar de facilitarles el aprendizaje. Así que vean que no es difícil, ¿sí? De que vean que es más difícil aprender español que inglés. So, I'm so glad que se sientan bien conmigo. Eso en serio me inspira y me hace sentir muy, muy feliz. Me hace sentirme motivada para dar estas clases de aquí. So, I'm so excited to be here. I'm so glad to hear you, to know you, de conocerlos y de ser aquí. Así que, pues bueno, vamos a comenzar y vamos a ir comenzando nuestra clase, right? Solo decirles, recordarles la plataforma, no se les olvide que hoy es jueves. Sí, ¿verdad? ¿Hoy es jueves? Creo que me... Yes, teacher, yes, yes. Yo con la percepción de la realidad bien distorsionada. I'm sorry, yeah. Okay. So, no se les olvide que mañana a medianoche tienen que haber terminado hasta la sección number three y el midterm. Okay, si aquí una persona tiene alguna pregunta acerca del midterm o something like that, you can ask in the chat, the WhatsApp chat, o también a las personas que les ayudaron a inscribirse. Yo les digo que no manejo mucho lo de la plataforma porque no es mi parte. Yo trato más que toda la parte de las clases, right? But, sí puedo ayudarles en lo que necesiten, en alguna pregunta si tienen. Pero si tienen alguna duda con la plataforma, también están las otras personas de inglés corporativo que les pueden ayudar y auxiliar cuando lo necesiten. So, habiendo dicho eso, vamos a comenzar nuestra clase porque vamos a tener una súper buena clase hoy que les preparé y les voy a compartir mi screen. Avísenme cuando lo puedan ver. Sí. ¿Puedes verlo ahora? Sí. Sí. Increíble. Ok, excelente. Entonces, vamos a hablar sobre estos, chicos. Estos son lugares en la ciudad. Places en la ciudad. Esto es tan importante, ¿verdad? Las pasadas clases hemos estado viendo cómo describirnos a nosotros, como el simple present, ¿verdad? Como los trabajos, por ejemplo. That was the topic for yesterday. Where do you work, ¿verdad? And all of these things. So, it's important to know the places in the city, ¿verdad? Es importante también conocer los lugares que existen en la ciudad para también podernos nombrar. Esto es parte del vocabulario que se aprende, ¿sí? O sea, los ten son importantes porque son muy importantes. Saber cómo se estructuran las oraciones es importante, pero también es importante el vocabulario. So, de nada le sirve saber que el simple present lleva sujeto, verbo, complemento. Si usted no sabe cómo decir el banco o el cine o, por ejemplo, todas estas cositas. So, we're going to learn about the places in the city, ¿verdad? This is going to be a really good class about the places in the city. I really like this topic. So, we're going to learn about it, ¿verdad? And just to remember, solo para recordarles, esto es un recordatorio pequeño que les doy todas las clases para que no se les olvide. Ya saben que le pueden tomar captura para tenerlo por ahí. ¿Sí? When you are talking in simple present, you are talking about routines, ¿verdad? Routines, something that you do every day. So, when you are talking in positive, you use the subject, the verb, and the complement. And remember, when you are talking of the third person, he, she, and it, you use the verb with an S. For example, if I say, yo voy, yo digo, I go. Pero si yo quiero decir que Jocelyn va, digo, Jocelyn goes. ¿Ok? Goes. ¿Sí? Si yo quiero decir que yo camino, I walk. Pero ahora yo quiero decir que Andrew camina. Yo digo, Andrew walks. ¿Ok? Porque es la tercera persona. Y esto pasa simplemente en positivo. When you are talking in negative, you are going to use subject, the auxiliary depending on the subject, that is do or does. Ya saben ustedes a lo que, a quienes se refiere cada uno. Do para I, para you, para they, para we. Y does para he, she, and it. Y el not, por supuesto. Y las contracciones que son do, not, don't, does not, doesn't. ¿Ok? Then we're going to see the verb, right? The verb. And the compliment at the end. Los verbos que es algo que ustedes tienen que ir aprendiendo. Sí, yo les recomiendo siempre, búsquenos una lista de verbos en internet. Hay un montón de verbos. Apréndanselos en sus diferentes tiempos. Eso es algo que sí o sí nos tenemos que aprender de memoria. Eso es, no hay escapatoria para eso. So, sí o sí se aprenden de memoria. Y no se les, no se preocupen si se les olvida algunos. Me ha pasado, una vez me pasó en clase, que no sabía, no me acordaba cómo decir cantar. Yeah. Me, the teacher. Yo era teacher y no me acordaba cómo decir cantar. But it's okay because I'm human, right? It's okay porque soy humana y está bien que algunas cosas se me olviden, right? Es como las palabras que de repente se me olvidan en español y es like, well, incluso es mi lengua materna. ¿Cómo no se me van a olvidar las cosas en inglés? So, practice the verb. You can practice the verb and you can practice all the compliments, right? And remember what, when you are doing questions, you are going to use the auxiliary first, that is do and does, okay? Depending on the subject. Then the subject, that is the person that you are talking about. Es la persona de la que usted habla. The verb in the base form. Always, ya el verbo en negativo y en pregunta ya no lleva la S para his, she, and it porque ya llevan das, ¿verdad? Se utiliza das como auxiliar. Perdón. Se utiliza das como auxiliar. Entonces, ya lleva esa S. Por lo tanto, ya no se le pone... Perdón. Creo que tengo hipo. Ya no se le pone al verbo. ¿Ok? So, it's do, the auxiliary do and does, the subject, the verb, the complement y la pregunta. Que signo de pregunta, ¿verdad? So, creo que ya no habían preguntas sobre esto porque lo estuvimos viendo los días pasados y todo estuvo bastante claro. Así que, bueno, si alguien tiene alguna pregunta me la puede decir. Of course, siempre hay espacio para esto. Siempre, siempre. Quiero ver el chat. Ah, fue lo mismo que ya me había dicho. Thank you. ¿Yes? Yo tengo una duda. La conjugación do am I es válida. ¿Perdón, perdón, otra vez? Do am I. Do am I. En el caso de una pregunta. No, porque el verbo tu y no se utiliza en el simple present a menos que si usted utiliza el verbo tu y no se utiliza el auxiliar. ¿Sí? Es como es uno o el otro. No sé si se me entiende. Sí, sí, sí. Yo tenía esa pequeña duda. Mejor me saca la espina. Sí, no, no. Se preocupe. Está perfecto. Si usted tiene una pregunta me la puede hacer. Para eso estoy aquí. ¿Sí? Por ejemplo, cuando hablo... Yo, más que todo se utilizan de esta forma. Creo que esa explicación, no sé si la había dado, pero la voy a recordar. Se utiliza de esta forma. Cuando usted utiliza el simple present habla de rutinas, de rutinas diarias. Por lo tanto, se utiliza esa estructura que ustedes ven en la pantalla. Siempre esta estructura. Con do and das. Pero el simple present también puede ser con el verbo tu y. Por ejemplo, cuando yo le pregunto a Gerson que le gusta. Yo le pregunto y me dice, I like... I don't know. I am fan. I am fan of Superman. Por ejemplo, yo soy fan de Superman. Eso también es simple present porque es algo que le gusta a Gerson. ¿Verdad? No sé si le gusta, pero ese era un ejemplo. Por ejemplo, a mí. A mí me gusta Taylor Swift. I love Taylor Swift. ¿Verdad? I'm into Taylor Swift. And that's simple present too. ¿Verdad? So if I say, I am a fan, look at this, I am a fan of Taylor Swift. Soy una fan de Taylor Swift. Y eso también es simple present. Y estoy utilizando el verbo to be. Pero no se utiliza el auxiliar y el verbo to be al mismo tiempo. Es uno o es otro. Usualmente se utilizan do and does para todas las acciones. Y se utiliza el verbo to be para descripciones de personas o para preguntar gustos, más o menos. Sí, o estados de ánimo. ¿Ok? Como, are you mad? Por ejemplo, ¿estás enojado? Are you mad with me? Look at this. No le digo, do you mad with me? Sino que le pregunto, are you mad with me? Are you? Le estoy preguntando por un estado de ánimo. Sí, ese estado de ánimo se utiliza con el verbo to be. No sé si alguien más tiene alguna pregunta acerca de eso. Pueden levantarme su manito y decirme. Ticha, yo quisiera que usted pusiera los ejemplos, así como está poniendo este, que hiciera los ejemplos escritos que nos dice. Sí. Para que nosotros vayamos comprendiendo y no solamente sea hablado. Ok, sí, sí, tiene toda la razón. Ok, entonces nos vamos a detener un momento para poderles presentar mi paint. Mi paint es mi pizarra. Es mi pizarra. So, para que ustedes comprendan también de lo que les estoy hablando. Of course, se los voy a escribir, right? Si tienen toda la razón, gracias, Connie, por decírmelo. Es un placer para mí ayudarles en su aprendizaje. Así que les comparto mi paint y me avisan cuando lo vean. ¿Ya se ve? Sí, sí se ve. Vale. Hagamos ejemplos que tengan que ver con los auxiliares y con los verbos to be. Vaya, les decía, cuando se usa el simple present con auxiliares, se utiliza más que todo para acciones. Las acciones son todos los verbos, sí, todos los verbos. Comer, dormir, caminar, saltar, beber. Todo esto son verbos, son acciones, ¿verdad? ¿Qué es un verbo? Es una acción, sí, es una acción. En simple present es lo que hemos visto se utiliza. Sí, por ejemplo, yo puedo decir, Dalila walks to her job every day. ¿Ok? Dalila walks to her job every day. Esto es un ejemplo de simple present con los auxiliares, sí, porque estoy utilizando, en realidad, sé que no hay un auxiliar específicamente ahí, pero es positivo. Si yo lo digo en negativo, por ejemplo, Dalila doesn't, doesn't walk, aquí ya le quito la S, look at this. Dalila doesn't walk to her job every day. She drives, for example. She drives, ¿puedo decir? ¿Quién? She drives. Ella, ella maneja, ¿sí? Ella no camina, ella maneja, ¿ok? Dalila doesn't walk to her job every day. She drives, always, always she drives, ¿ok? Estoy utilizando este ejemplo como simple present con el auxiliar. Ahora veamos cómo se utiliza el simple present cuando estamos hablando de descripciones sobre nuestras emociones o algo que nos gusta, que nosotros somos. Por ejemplo, el que les di, I am a big fan of Taylor Swift. También puedo decir, I am a Taylors, Taylors, con la apóstrofe, Taylors, Swift, big fan. I am a Taylor Swift, big fan. Soy una gran fan de Taylor Swift. Look at this. Eso también es presente simple, ¿ok? Pero aquí no estoy utilizando el do o el doesn't, sino que estoy utilizando el verbo to be. Veamos otro ejemplo. Siempre veamos, utilicemos entonces a, vamos a ver a quiénes tengo aquí. Tengo a Ana Lucía, ¿ok? Utilicemos a Ana Lucía, ¿ok? Ana Lucía. Ana Lucía. Is pretty. Ana Lucía is pretty. Esto es una descripción de Ana Lucía. Cuando yo describo personas, también utilizo simple present, pero no utilizo los auxiliares. Utilizo el verbo to be. Aquí estoy hablando de que Ana Lucía es bonita, ¿right? Ana Lucía is pretty. No digo Ana Lucía does pretty, sino que es Ana Lucía is. Ella es, ¿ok? Porque estamos utilizando el verbo ser o estar. Recuerden que el verbo to be, am, are, and is, es el verbo ser o estar. En el español, ser o estar. Cualquiera de los dos. Ser o estar. Por lo tanto, si yo digo Ana Lucía is pretty, estoy hablando de simple present con to be. ¿Ok? Con el verbo to be. ¿Se comprende la diferencia? ¿Quieren que les deje estos ejemplos aquí en el chat? ¿Les paso por aquí? Sí, dicho. Ok. Quisieran que hiciera algún otro ejemplo o podemos continuar con la parte de la clase. Que no era específicamente el topic, pero siempre estoy abierta a poder explicarles lo que ustedes necesiten. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Del simple present que estamos viendo ahorita en el auxiliar de tú y das el que puso en la primera. Sí, y se acuerda cuando hicimos descripciones sobre nosotros mismos, creo que lo hiciste con ustedes, no sé si fue con ustedes, las descripciones de nosotros mismos. Teacher, y otro, y un ejemplo del question, de la segunda, la primera es positiva, el segundo es negativo y el otro es el auxiliar tú, más subject, más verb, más complement. ¿La pregunta? ¿La pregunta? Sí. Hagamos entonces... Ajá. Ok. Hagamos entonces la respuesta que ya tenemos, convirtamos la pregunta. Esta de Dalila doesn't walk to her job every day she drives. Y pregunto, ¿Dos Dalila walk to her job every day? ¿Dos Dalila walk to her job every day? Aquí lo estoy convirtiendo en una pregunta, ¿verdad? Le estoy preguntando a alguien si Dalila camina a su trabajo todos los días. Ok, ya la persona ya me puede responder. No, Dalila doesn't walk to her job every day she drives. Ok, or yes, Dalila walks to her job. Ok. Este es en el caso del simple present con el auxiliar. Este es el caso del simple present con el auxiliar. Ok. Con el auxiliar. Ahora, lo voy a borrar de aquí. Ahí se me trabó la... Ahí está. Ok, lo voy a borrar de aquí y hagamos el mismo ejemplo de Taylor. Taylor Swift, pero ahora con pregunta. Are you fun of Taylor Swift? Are you fun of Taylor Swift? Look at this. Utilizo el verbo to be. Are you fun? No le digo do you fun porque estamos hablando de algo que usted es. Ser fan es algo que usted es, ¿verdad? Somos. Sí, por ejemplo, ser bonita es algo que somos. Sí, no, no, no es algo que usted... Que no es una acción. Sí, quiero que eso... Esa es la diferencia entre una y el otro. Cuando usted utiliza auxiliarios, usted habla de acciones. Acciones. Las acciones son dormir, comer, caminar y todas estas cosas. Cuando usted utiliza el verbo to be, usted está hablando de descripción sobre algo que usted es. Ok, usted es. Ok, alguien más es. Sí, por ejemplo, are you a fan of Taylor Swift? Yeah, I am a really good fan of Taylor Swift. Or no, I am not a fan of Taylor Swift. Ok. Veamos esta Ana Lucía is pretty. Podemos preguntarle. Yo vengo y le pregunto a Andrew. Hey, Andrew. Is Ana Lucía pretty? Y ya me dice él. Yes, Ana Lucía is so pretty. Right? So pretty. Ana Lucía es muy bonita. Right? Ser bonita no es una acción. ¿Verdad? No, no es una acción. Es algo que se es. Sí, usted es bonita. Sí, como las emociones y los sentimientos y las descripciones físicas no es algo que se hagan por acción, sino que es algo que usted es. Por lo tanto, se utiliza el verbo to be. ¿Se comprende esta parte? Yes, teacher. Thank you. Yes, teacher. Yes, teacher. It's my pleasure. Don't worry. Es un placer poder enseñarles y hacerles esto más fácil. Y créanme que hubiese querido que alguien me explicara así de fácil. Ok, entonces voy a detener un poquito esto y les vuelvo a compartir mi pantalla. Ok, tenemos la pantalla por aquí. ¿Me avisan si la pueden ver? Yes, teacher. Ok, perfecto. So, solo recordarles los Frequency Adverbs. Esto es solo un recordatorio. Always, Frequently, Generally, Hardly, Ever, Unfrequently, Never, Normally, Occasionally, Often, Rarely, Regularly, Sometimes, Usually, Two Times in a Week. Estos son adverbios de frecuencia que usted puede utilizar. ¿Ok? Y se utilizan más que todo con las acciones. Más que con las personalidades. Porque es más fácil. Pero también puede decir, I am always pretty. Yo soy siempre bonita, por ejemplo. ¿Sí? Usted lo puede decir. Sí, usted asegura que toda la vida es pretty. Toda la vida. O puede decir, por ejemplo. I am bored normally. Normalmente estoy aburrida. ¿Sí? I am bored normally. Usualmente estoy aburrida. ¿Right? Como normalmente estoy aburrida. ¿Right? Entonces, eso también se puede utilizar con el verbo to be. Solamente se utilizan con las acciones. Pero también se pueden utilizar con el verbo to be. Siempre que usted lo haga correctamente, it's okay. So, vamos a tener una reading activity. Y vamos a leer una conversación. Entonces, les presento mi pantalla. Ay, no, esa está. Aquí está. Ahora sí. Ahora sí les comparto mi pantalla. Ahí está. ¿Puedes verlo ahora mismo? Sí, sí, sí. Sí. Ok, so I need two volunteers to help me to read this. Necesito a los voluntarios. Raise your hand. María en, quiero ver, Oswaldo. Ok, María y Oswaldo. María va a ser linda y Oswaldo va a ser Cris. Ok, go guys. Gracias. ¿Sabes qué? I have a new apartment. Apartment. That's great. What is life? It's really beautiful. It is very, very, very big. Well, it has a big living room. I have a small bathroom. A bathroom. A bathroom. Perdón, but me can't breathe. Well, I eat, it has a big living room. I have a small bathroom, a bathroom, and a kitchen. ¿Dónde está? La Jure Drone Oh, nice Does it have a view? Yes, it does It has a great view of another apartment building Ok That's all right Ya terminamos con building Ok, excellent Thank you so much guys for helping to read I need to know if someone of you have any questions about the words that are here del vocabulario que está en la conversación ¿Alguien tiene alguna pregunta? Yo, teacher Sí, dígame En el antepenúltimo donde aparece Linda dice Oh, like you drive No sé qué es eso Ok Like you drive se está refiriendo al lugar donde está Sí, puede ser que Lake View sea una avenida o una calle en específico ¿Sí? Pero también Lake View significa vista lago por cierto Lake View significa vista lago Así que yo siento que la conversación por el contexto habla de un lugar que Lake Lake View Drive es un lugar así como por ejemplo la constitución Sí, aquí en San Salvador vea la constitución o decir soy a pango es como un lugar en específico es decir como allá en la cima por ejemplo es como decir un lugar en específico o también pueden encontrar esta misma palabra con el significado de Lake View de vista al lago ¿Ok? En otro contexto pero en este contexto siento que es un lugar ¿Ok? Ok, gracias My pleasure Yeah Incluso si pueden ver dice Does it have a view? O sea, le pregunto todavía si tiene una buena vista el lugar en donde está entonces ella le dice que sí, vea que tiene una súper buena vista ¿Ok? Another question View en sí ¿Qué dijo? ¿Qué significado? View es vista Es vista Gracias My pleasure Another question No No Ok, perfecto Porque tengo toda una agenda de hecho Entonces te quiero presentar mi PowerPoint otra vez porque necesito que continuemos Ok, so vamos a aprender un poquito de vocabulario Ok, vamos a aprender un poquito de vocabulario No sé si llame mi pantalla Les voy a enseñar algunos lugares que ustedes pueden encontrar en la ciudad que es el topic de hoy Right We're talking about the places in the city so you need to know about the places in the city Some market like supermarket and all of these things So we're going to repeat it one by one Ok, les vamos a ir repitiendo Así como lo hemos hecho otras veces yo les digo el nombre y ustedes lo repiten todos al mismo tiempo Ok Repeat everyone Market 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 Excelente Market es un mercado Ok, es un mercado El mercado puede ser como el que está en el centro de San Salvador Eso es un mercado Esos puestecitos que hay donde hay Perdón Donde hay frutas verduras le venden todas estas cosas Right This is a market Es un mercado Ok This is a market Ay Lo siento es que tengo hipo Creo que siempre me ven con hipo pero no sé por qué Ok The other one Repeat after me Supermarket 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 es supermercado Right Like Walmart Like la despensa de Don Juan el Super Selectos This is a supermarket Ok Está el market que es un mercado chiquito Puede que incluso no sea tan chiquito pero es un poco más como le digo esto como más no es tan empresario Los supermarkets usualmente son más de empresarios ¿Sí? Los markets usualmente encuentran personas que van a vender las cosas que tienen ellos a los supermercados ¿Ok? A los markets y los supermarkets son un poco más de instituciones un poquito más grandes así como Walmart por ejemplo Walmart no es unas tienditas que encuentran la orilla de la calle es todo un edificio ¿Right? Y hay varios super selectos super selectos no es unas tienditas nada más que venden tomates sino que hay un montón de supermercados ¿Right? This is a supermarket ¿Ok? That's the difference between Ok The other one Repeat Bakery 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 Exacto Esto es una panadería Una panadería Algo donde usted puede ir a comprar pan donde hornean cosas hornean postres dices a bakery Así se dice y viene del verbo bake que significa hornear Bake ¿Así? Esto es hornear Hornear ¿Ok? Mall Aquí nos dijo Mall Andrew Yes Estoy segura que está en alguno de nuestros de estas cosas está el mall Estoy segura But yes Mall It's a place in the city too Mall es un centro comercial Si un mall es un centro comercial Si les dicen en Estados Unidos malls que son centros comerciales como La Gran Vía Multiplaza Metrocentro Plaza Mundo Right Son malls ¿Ok? Repeat This is a coffee shop You can say coffee shop or coffee Coffee shop Coffee shop Coffee shop Coffee shop Entonces voy a escribir por aquí Coffee shop Es una tienda de café Right Una tienda de café También se les puede decir solo café We're going to the café porque también es bien usual que se utilice solo la palabra café La palabra en inglés para café es coffee pero sí he escuchado que algunas personas les dicen el café para referirse a estos lugares Así que sí es válido Ok The other one Repeat Restaurant 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 Excellent You know about restaurants like Pizza Hut like Papa John's like Wendy's like Burger King and that's a restaurant like Olive Garden like Buffalo Wings This is a restaurant Ok The other one Repeat Clothing store Clothing store Excellent Clothing store es una tienda de ropa Clothing store Yes Clothing store Clothing store es una tienda de ropa Por ejemplo Shane es una tienda de ropa Clothing store Sorry También puede encontrar por ejemplo Simán es a clothing store Yo sé que Simán vende otras cosas pero también vende ropa So it's a clothing store Right It's a clothing store Clothing store Ok Repeat after me the next one Shoe shop Shoe shop Shoe shop También puede ser shoe store Ambas cosas están bien Store and shop significan casi que lo mismo es tiendas Ok Significan tiendas Ok Store o shop significan tiendas Entonces Shoe shop o shoe store es una tienda de zapatos como MD por ejemplo MD or Nike or Adidas Yeah they are shoe shops Venden zapatos se encargan de vender zapatos son un lugar que usted puede encontrar incluso dentro de los malls Ok Repeat after me Teeter 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 Excellent Teeter Ok Teeter significa teatro Teatro Like el teatro nacional que está en el centro de San Salvador This is a teeter Ok The other one Repeat Cinema 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 Ok Perfect Cinema Ok Es Ya saben que ustedes que es el cinema Es un cine Like el reforma Like Cinépolis Like Ay no me acuerdo otro But This is like cinemas Right Donde usted va a ver las películas This is cinemas Cinema Is in English Cine En el español Ok Repeat Meet after me Amusement park Amusement park Amusement park Amusement park Excellent Un amusement park Es un parque de diversiones Like Disneyland For example Como Disneyland Es un parque de diversiones Que tienen ruedas Que tienen cosas para comprar Que tienen Un montón de atracciones This is an amusement park Son Parque de atracciones Parque de atracciones Ok This is a muse For example Cine Sine Park Como Por ejemplo Cine Sine Park No sé Ajá No sé Cine Sine Park Ajá Hay ruedas Ah ok Yeah If you say Yes No sé cuál es el lugar Pero si usted dice Que hay ruedas Y todo Es un amusement park Of course En la libertad Ah En la libertad Yeah A la orilla de la playa Ah Is it in Surf City Yes Ah Se llama Samson Park Ajá No sabía Que es un amusement park Hay un montón de otros lugares Que tienen amusement park Disneyland es mi Es como el mejor ejemplo Que yo tengo Para un amusement park Ok Ok Repeat after me Sport Center Sport Center Ok Excelente Y es prácticamente Un centro de De deportes Como por ejemplo La Universidad de El Salvador La Universidad Donde yo estudio Tiene un Sport Center Que es el Polideportivo Se le llama Y es un lugar Donde hay un montón de canchas Y hay equipos Que juegan Hay una piscina Hay una cancha Para atletas Que corren Hay una cancha De fútbol Hay una de básquetbol Hay una de boxing Hay Eso es un Sport Center Y también existen En otros lugares Por ejemplo En Sollapango Hay un Polideportivo También Que es para Hacer deportes This is a Sport Center Ok Repeat after me Playground 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 es un lugar De juegos Para los niños Right Un lugar de juegos Como por ejemplo Cuando lleva a su hijo A la pizza A la pizza Puch Y A la pizza Hot Y Quiere jugar A los juegos They are Playground El lugar ese De los jueguitos Que nosotros le llamamos En inglés se llama Playground Ok Es un lugar Para juegos Un lugar para juegos Ok The other one Bridge Repeat Bridge 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 es puente Ok Bridge es puente Y podemos encontrar Un montón de puentes En El Salvador Hay un montón de puentes Pero hay puentes famosos En otros lugares Como en Estados Unidos Como en Inglaterra Por ejemplo Hay puentes Que son bien famosos Right Porque son bien grandes Entonces son bien famosos Aquí en El Salvador También tenemos puentes Right So this is a bridge Puente Repeat after me Museum 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 Okay Museum Esto es un museo Like el Museo de la Palabra Like el Museo Marte Right They are museums Son museos ¿Sí? Que son Usualmente lugares En que se exponen Obras de arte O se expone Algún tipo de Conocimiento Como por ejemplo El Museo de la Palabra Exponen Historia de El Salvador So this is a museum Y puede haber otros ejemplos Como por ejemplo Louvre Que es el que está en París No sé si lo pronuncié bien Porque todavía no hablo francés Un día voy a aprender francés Ya van a ver dentro de poco Pero Es un museum Es un museo Right The other one Swimming pool Repeat Swimming pool Swimming pool Excellent Swimming pool Perfect Swimming pool Swimming pool puede ser Un Una Como Podemos decir Que es un lugar Pero yo diría Que más bien Podría ser Un beach Yo podría decir Que el lugar En realidad Es el beach Que es la playa ¿Sí? Swimming pool También es el lugar Pero también puedo Encontrar la playa Por ejemplo The beach ¿Ok? The beach Vamos con el siguiente Todavía tenemos algunos Por aquí Ok Repeat after me Library 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 Ok Excelente Aquí quiero hacerles Énfasis en que no se confundan Porque es un error Bien común Y pasa bastante Que a veces La gente confunde Library Con Bookstore Porque en el español Nosotros decimos Librería Lugar donde venden Donde venden Libros Le decimos Biblioteca Lugar donde usted Puede ir a leer Libros Y lo devuelve Como por ejemplo En el mercado Hay un lugar Que es una biblioteca Perdón Es una biblioteca A la que me gustaba Ir a estudiar Cuando estaba Mis primeros años De la U Antes de la pandemia Me iba a estudiar ahí So Library Es biblioteca ¿Ok? Al contrario Que en el español Librería Es un lugar Donde usted Compra utensilios Para Como cuadernos Lápices Pero Library En inglés Es biblioteca ¿Ok? Es biblioteca No es un lugar Donde compra utensilios Es el lugar Donde va a leer Esto es biblioteca ¿Ok? Repite Libreca 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 Excelente La otra Una Bookstore Repite Bookstore Y esto Y esto sí Es una tienda De libros O una librería En el español Una tienda De libros Esto sí Es un lugar Donde usted Va Como por ejemplo La Ceiba O Todos estos lugares Donde Hay Tanto Pantala No sé Si Liana Me quería decir Algo O se le activó El micrófono Yo creo que se le activó El micrófono Ok No te preocupes Ok Esto es una Bookstore Repite Después Post Office Post Office Post Office Ok Es una Oficina Postal Para enviar Cartas Esto es Post Oficina Postal Ok Repite Después Me Farmacy A correo Sí Es como Correo Farmacy Ajá Farmacy Repite Farmacy 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 Que es Farmacia Right Es farmacia Yes Donde compramos Las medicinas Ok The other one Hospital Repite Hospital Hospital Es un hospital Right Un hospital Like el hospital General de Liz Like el Rosales Is right This is a hospital Like el hospital Quirúrgico Is a hospital Too Ok This is a hospital Repeat After me Policy Station Policy Station Policy Station Ok Policy Station And A policy Station Is like Una Estación De policía Right Just like That Ok Repeat After me Bank 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 Es un bank Como lo dice la palabra Es un bank Ok Repeat Bus stop Bus stop Bus stop Bus stop Excellent Son las paradas De buses Si hay un montón De paradas De buses Por ejemplo En El Salvador del Mundo Hay pasan un montón De rutas Y es una bus stop Si Es una bus stop Es una parada De buses Ahí paran los buses Ok Repeat After me Airport 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 Excelente Es una Es un Aeropuerto Lo siento Aeropuerto I'm sorry A veces se mueven las palabras Aeropuerto Airport Aeropuerto Right Donde los aviones Estén This is airport Ok Repeat Train Station Train Station Train Station Ok Perfect Y es una estación De tren En El Salvador Por ejemplo No hay estaciones De tren Pero sí En otros países Hay estaciones De tren O estaciones De metro So it's a Train Station Ok Andrew Levanta su manito No sé si tiene alguna pregunta What is Paw Patrol Paw Patrol Paw Patrol Son Eh Como Policía de patitas Algo así Algo así Se traduce Como Paw Patrol Es como De vigilante Y Paw Es patita Entonces Paw Patrol Viene siendo más Bueno Si se dan cuenta El programa Se trata de perritos Que ayudan a rescatar Cosas O así So this is Paw Patrol Yes Ok Excellent The other one Repeat Petrol Station Petrol Station Petrol Station También puede ser Gas Station Repeat Gas Station Que es más fácil Gas Station Gas Station Es Pues La estación de gas Donde usted le va a poner Gasolina al carro That's all Ok La gasolinera Ok Repeat After me Hotel 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 Ok Los hoteles Hay un montón De hoteles Like The Holiday Inn Like I don't know No se me ocurre Otro Sheraton Ah Sheraton Sheraton Presidente Right It's a hotel Too Yeah Hay uno que se llama Las Gardenias Las Hortencias I don't remember It's a hotel Too Right Tenemos un montón De hoteles Aquí en El Salvador So this is a hotel Ok Repeat Las veraneras Ajá También Exacto Repeat After me Charge 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 Y esta es la iglesia Ok La iglesia This is church Ok Repeat After me Factory 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 Excellent Factory That means Fabrica Right That means Fabrica Ok And the other one Garage Repeat Garage 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 We got it También es un lugar Y es parte de nuestra casa Así que yo diría Que la palabra central Aquí es Home Home Así Entonces Yo se me activo Bueno No se preocupe No se preocupe Liana Solo quería asegurarme Que no tuviera ninguna pregunta Ok Repeat Home 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 Ok Que es nuestra casa Es casa Right Ok Ya hemos visto Algunos Ya hemos visto Este vocabulario Acerca de Uy que raras Tienen estas líneas Acá Yo no las dejé No me acuerdo Haberlas hecho But Si que raro But Right This is like A places in the city Do you have any Questions about it Alguien tiene Alguna pregunta Acerca de esto No teacher No teacher Ok So vamos a hacer Un ejercicio Write Un ejercicio Tell me Your favorite place In the city Los voy a poner Siempre en las Breakup rooms Y ustedes van a hablar Entre ustedes Cuál es su Lugar favorito En la ciudad Por ejemplo Puede ser que el de Jocelyn sea la Library Pero puede ser que el de Jonathan sea la Peach Right O puede ser el mío Por ejemplo My favorite place Is the museums Or the theater I really love the theater In the cinemas I love it So It's okay Ajá Entonces Well Is that Do you have Any more questions About it O podemos Pasar a las Breakup rooms Creo que podemos Pasar a las Breakup rooms Go 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 Ok So ya saben El punto es Que le cuenten A sus compañeros Cuál es Su lugar Favorito En En la ciudad En esta ciudad En su país Right Cuéntenle cuál es Su lugar favorito Y si no viven Del país Porque a veces Se tienen alumnos Que no viven En el país Pueden contarles También El lugar favorito Donde viven So Ya les mandé Las open rooms Vayan conectándose Y nos vemos aquí En unos Cinco minutos Más o menos A lo mucho Únanse A los demás Please Vayan uniéndose A sus Breakup rooms Ok Los que faltan Please Únanse A sus Breakup rooms Para que Damos El ejercicio Pero los que quedan En悸 Es Agud Sí Could V Folks José Llame Me Bu La струh Gracias. 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 Creo que ya están regresando todos. Ya en 20 segundos se acaba la break-up room y todos van a estar aquí. Así que vamos a comenzar con esto. Vimos los diferentes places in the city, bookstore, museum, mall, que fue algo que Andrew agregó, beach, que fue algo que yo agregué. Vimos, I don't know, vimos like bank, like all of these things, right? Entonces, puedes tener tus lugares favoritos, ¿cierto? Entonces, me gustaría saber, ¿qué hablaste con tus alumnos? ¿De qué hablaron con sus alumnos? ¿Alguien voluntariamente que me levanten el mic? Ahí está Connie. ¿Ok, Connie? Cuéntame. Gracias, profesora. Y mi grupo es... Ileana, no hablas nada. Nada. Susa, I speak to every place, I like to every place. And Jacqueline, I like to places, clothing store and bakery. And me, I like to places, swimming pool and cinema. That's great. Amazing. Thank you so much, Connie. Hey, I love it. I love cinema, too. I love the theater, too. ¿Ok? ¿Alguien más que me lo quiera compartir? Muéntenme la manito. No more. Todos estuvieron en ejercicio. Alguien me tiene que contar. Right? No solo Connie. No sé más que estuvieron. Hay 23 participantes aquí. Alguien me tiene... Alguien más me tiene que dar alguna respuesta. Tell me. ¿Ok? Oh, Jocelyn. Creo que levantó la mano. No, dale. Ok. In my little group, we were talking about places that we visited. And in my case, I told them that I love visiting the cinema, because I like to watch horror movies and funny movies. And I remember that I went to the cinema with my family two months ago. And I watched the movie. Its name was El Gato con Botas. And it was really funny. Me rey bastante. And I enjoy it with my family. Ok. It sounds great. I love cinema, too. Ok. Me encanta el cinema, de hecho. Es uno de mis lugares favoritos. No me gustan mucho las películas de terror, porque soy miedosa, pero sí las funny. The funny movies are my favorites. And the romantics, too. Yo soy bien miedosa, así que no veo mucho películas de terror, porque sí soy bien, bien miedosa. Mi mente es muy creativa, entonces después tengo miedo y siento que hay algo en mi casa. So, I understand. Ok, guys. So, we did it so great this time with this topic. We were talking about this. We were talking about places in the city. And that was our topic. So, I need to know if someone of you have any questions about the topic or about the class. Is there anything else I can do for you? Any questions. No questions? No questions. No questions. Ok, no more? Everything is good? ¿Todos bien? ¿Todos perfectos? ¿Se entendió? Ok. I'm so glad for you. Yes, miss. Me alegra muchísimo que se haya entendido. Entonces, ese es el objetivo, right? Que hayan cada vez menos preguntas. So, if you don't have any more questions, we're going to close our class right here. And I'm going to see you tomorrow. Yo sé que los viernes no tenemos clase, pero recuerden que el lunes no tuvimos. Entonces, mañana sí vamos a tener. Ok? See you tomorrow week, class. See you tomorrow. Thank you, teacher. Bye-bye, miss. Bye. Take care. Gracias.